Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hubo una reunión bien importante. A ver, el presidente de la República, el día de ayer por la mañana, en la conferencia matutina, dio, entre los mensajes que dio a conocer, hizo una mención especial de lo que viene el lunes. El lunes le volvió a pedir nuevamente a los medios de comunicación como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que nos sumemos a una especie de cadena nacional. ¿Qué significa eso? Que tomemos la conferencia matutina, el mensaje completo, sin cortes comerciales, sin análisis, porque también hay medios de comunicación. El insumo de la conferencia matutina es esencial para llevar a cabo un análisis, debate, de lo que está diciendo el presidente, de las noticias que se dan, de las informaciones, de los datos, para ponerlos en contraste con otros. Vaya, es un buen ejercicio lo que se hace por las mañanas con la conferencia mañanera. Pero en esta ocasión el presidente de la República, como lo ha solicitado en otras ocasiones, pide que se deje correr, porque habrá comentarios importantes y mensajes importantes alrededor de COVID-19, de lo que se está llevando a cabo, de la estrategia que se está llevando a cabo en nuestro país. Omar Aguilar, el día de ayer, de forma inusual, porque el presidente tiene unas agendas que los fines de semana las utiliza para llevar a cabo giras en el interior del país. En esta ocasión dijo que no, porque son los días, pues sí, de descanso, de reflexión, por lo que representa la Semana Santa. Pero el día de ayer se reunió por la tarde noche, ya más en la noche, con miembros del Gabinete de Seguridad. Y ahí estuvo, tengo entendido, Claudia Sheinbaum. Voy contigo, ¿qué nos tienes? ¿Qué se conoció de esta reunión con el Gabinete de Seguridad? Te saludo, te doy la bienvenida. Muy buenos días. El próximo lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentará la opinión pública, un informe de todas las acciones que ha realizado el gobierno federal, los insumos que ha logrado obtener para enfrentar la pandemia, y el equipo de médicos y funcionarios que atienden la emergencia sanitaria. Así lo adelantó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien señaló que en las próximas semanas aumentarán los casos de contagio de COVID-19, por lo que aseguró que México ya está preparado con equipo, insumos e infraestructura médica. Hacer una presentación de cómo se van sumando los diferentes hospitales, las diferentes instancias de salud, es la esencia, y la formación que tenemos de los profesionales de salud, tanto médicos, enfermeras, técnicos, que se requieren, cómo vamos en eso. Hoy se informó de 233 fallecimientos, ¿se está incrementando de manera alarmante? ¿Se podría decir esto? No, no es desesperado. ¿Es desesperado? Sí, es lo esperable, pero sí nos estamos acercando, que en las próximas dos semanas puede ser esto todavía más, de mayor número de casos. El principal funcionario de salud de la federación indicó que ya dio instrucciones para que inicie la distribución de todos los insumos médicos que han llegado de China. Así lo señaló Alcocer luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde tuvo una reunión con el gabinete a la que también asistió la diputada Tatiana Cloutier, vicecoordinadora de los legisladores de Morena, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con el fin de analizar posibles ajustes presupuestales para enfrentar la emergencia. Minutos más tarde, el presidente López Obrador publicó en su cuenta de Twitter que también había sostenido una reunión con miembros de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, encabezados por el empresario Olegario Vázquez Aldir, dueño del Grupo Ángeles. En otro tuit añadió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el lunes dará una respuesta a la solicitud del gobierno de México, que le hizo este jueves, en torno a los ventiladores y monitores para atender los pacientes en terapia intensiva del coronavirus. Para Grupo Fórmula, Omar Aguilar. Es lo que dio a conocer el día de ayer la autoridad. Gracias, Omar. Vamos a ver qué es lo que ocurre en torno a este y el mensaje que habrá el próximo lunes. Todo lo que sucedió, lo que está sucediendo y las estrategias que está llevando a cabo el gobierno de la República. También hay que tomar en cuenta lo que sucedió el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más adelante vamos a hablar con Leopoldo Espegel, con esta llegada. Un nuevo avión Dreamliner de Aeroméxico se suma al apoyo que está brindando China en torno a esta crisis. Pero antes voy directamente con Raimundo Elizalde. El día de ayer nuevamente, por cuarta ocasión, se reunieron los gobernadores del noreste del país. Los gobernadores del país comprenden Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, comprende Coahuila, Miguel Riquelme y también comprende el estado de Nuevo León con Jaime Rodríguez Calderón. Están planteando cosas interesantes. Ellos están, pues sí, parece un paso adelante de lo que está decidiendo la federación. Están viendo por sus gobernados y también tienen un tema muy importante que otras entidades no tienen. La vecindad con Estados Unidos. Lo que representa el hecho de que se concentren migrantes que intentan llegar a la Unión Americana y que se quedan ahí. Los migrantes que manda a Estados Unidos con esta situación que están esperando el juicio, que les arreglen su situación jurídica. Y además, en esta época de vacaciones, lo pongo entre comillas, los mexicanos que intentan llegar a sus ciudades.